Amigos, ya estamos de regreso del corte comercial y seguimos juntos disfrutando de Las Vegas y su lado desconocido. Hay tantas cosas que hacer en este lugar tan famosamente conocido como la capital del juego o la ciudad del vicio, pero que en realidad nos ofrece una alternativa muy diferente a quienes viajan en familia, en pareja, de luna de miel, en fin. Son casi 40 millones de personas y por algo será que escogen a Las Vegas como su destino de vacaciones. Sigamos juntos entre viaje y viaje. Pero si después de escuchar todo lo anterior resulta que tú estás pensando que la cultura y las diferentes expresiones del arte no tienen cabida en Las Vegas, estás en un error. Una prueba de esto es el nuevo recinto cultural de Smith Center for the Performing Arts, que se encuentra ubicado en Downtown dentro del nuevo desarrollo Symphony Park. Este hermoso lugar con un resplandeciente estilo Art Deco se ha convertido en la pieza clave de la vida cultural de Las Vegas, pues ofrece una variedad de representaciones artísticas de las compañías residentes como Las Vegas Philharmonic y The Nevada Ballet, así como de las nuevas atracciones. Con una extensión de aproximadamente 4.75 acres, aquí podemos disfrutar de hermosos balcones, una refinada acústica y una plaza con un paisaje de muy buen gusto que une a los hoteles, tiendas, oficinas y restaurantes que se encuentran alrededor del desarrollo, conformando juntos el mencionado Symphony Park de 61 acres de territorio. La inversión fue de aproximadamente 150 millones de dólares, con lo cual se demuestra que Las Vegas apuesta también por el arte y por la cultura. Otra grata sorpresa fue descubrir que en la llamada Ciudad del Pecado también podemos disfrutar todo el tiempo de hermosas exhibiciones. Así que decidí visitar una de ellas y créanme que valió muchísimo la pena. Se trata de la exposición titulada 50 grandiosas fotografías de National Geographic, que en un espacio de más de 600 metros cuadrados nos muestra las historias no contadas de esta icónica colección, entre las que se incluye por supuesto la inolvidable fotografía titulada Afghan Girl. Para los amantes del arte también sobran espacios aquí en Las Vegas y hoy me encuentro en el hotel de Venetian, en donde estamos disfrutando de una exposición fabulosa que estará hasta enero del 2014 y que se titula las 50 más grandiosas fotografías de National Geographic en sus 125 años que lleva ya esta publicación. Y fíjense que es bien interesante hacer este recorrido por las 50 fotografías, pero indudablemente una de las más representativas de las que le han dado la vuelta al mundo es precisamente la que tengo aquí a mis espaldas del fotógrafo Steve McCurry. Fíjense que él cuando tomó esta fotografía de esta chica que estaba muy pequeña la describió como una mujer muy bella, una niña muy bella, pero con una cara llena de desesperanza y a pesar de que su ropa se veía andrajosa, ella estaba sucia, su belleza es indudable y después regresó 17 años más tarde a buscarla, la encontró y publicó la foto que tenemos aquí a mi izquierda, ahora sí que tenemos el antes y el después. Pero lo interesante es que él descubrió con el paso de los años que en su momento fue tan famosa esta foto que con los donativos que se hicieron en la región en donde ella vivía se logró construir una escuela. Y es pues la imagen de la valentía porque esta niña a su corta edad en esos momentos había tenido que huir durante dos semanas por las montañas hasta llegar a un campo de refugiados porque unas bombas habían matado a su familia. Dentro de los espectáculos más buscados en Las Vegas indiscutiblemente se encuentran los del Cirque du Soleil y es que esta fascinante compañía canadiense se ha encargado de llenar de magia y de cosas maravillosas esta llamada ciudad del pecado pero que también es un monstruo del entretenimiento. Son ya ocho shows del Cirque du Soleil que se encuentran aquí y si alguien duda de la fascinación que han creado en el público basta con decirles que son 140 mil boletos los que se venden para sus ocho espectáculos aquí en Las Vegas semanalmente. Imagínense nada más. Acompáñenme vamos juntos a recorrer estos shows y por supuesto vamos a dedicarle un espacio muy especial al que acabamos de disfrutar y que verdaderamente los va a dejar con la boca abierta. Se trata de One, el espectáculo de Cirque du Soleil dedicado nada menos que al rey del pop Michael Jackson. El Cirque du Soleil y su combinación de acróbatas y efectos especiales impresionan a la audiencia en todo lo largo del strip y se encuentran ahora celebrando 20 años de haber llegado a Las Vegas con su espectáculo Mister al Hotel Treasure Island al que por cierto le han agregado dos actos como parte del festejo. El famoso Circo del Sol cuenta actualmente además con una de sus más grandes creaciones o en el Hotel Bellagio mismo que se lleva a cabo en una piscina que contiene 1.5 millones de galones de agua y 81 artistas en escena. Pero también está en Humanity que representa el lado sexual del circo y se presenta en el New York, New York así como el espectáculo épico titulado K que ha asombrado a miles en las instalaciones del MGM Grand. El lado sensible del Soleil nos arrebata el aliento con Love en una obra basada en la música de los Beatles que noche a noche fascina en el Hotel de Mirage. Y no podía faltar el lado mágico protagonizado por el célebre ilusionista Chris Angel y su show Believe en donde se fusionan revolucionarios actos de ilusionismo y arte místico con acrobacia, danza, títeres, música y poesía en un esfuerzo por reinventar el show de magia tradicional en el Hotel Luxor. Recientemente Cirdu Soleil agregó a la lista el show Sarkana, mismo que se encontraba itinerante y vino a sustituir al show Viva Elvis. Y ahora, como si no fuera suficiente tanta sorpresa, ha hecho su aparición en el espectáculo Michael Jackson One, una increíble vocación teatral del genio creativo de esta gran estrella, protagonizado por cuatro chicos que se guían e inspiran con su música y emprenden una gran aventura que transformará sus vidas llevando al espectador al final del viaje a llenarse de la agilidad, valentía, alegría y toda la fuerza de quien es considerada una de las más grandes estrellas que han existido. Michael Jackson. Sarkana es el nombre de la más reciente producción del Cirque du Soleil en Las Vegas, una compañía de circo que ha logrado cautivarnos, enamorarnos, conmovernos y transportarnos a otros mundos. Hoy te invito a que me acompañes para enterarnos un poquito más de qué trata este espectáculo que por supuesto es fabuloso y se presenta en el Hotel Ariad aquí en Las Vegas. Sarkana es una ópera rock acrobática que mezcla las artes circenses con lo surrealista para crear un mundo en el que el virtuosismo se codea con lo extraño. Un torbellino visual ambientado en un universo ligeramente retorcido de fantasía, musical y acrobática en el que poco a poco el caos y la locura dan paso a una verdadera celebración, llevándonos a través de un viaje extraño y verdaderamente irresistible. Quienes hemos tenido la oportunidad de presenciar algún espectáculo del Cirque du Soleil no me dejarán mentir. Este espectáculo tiene la capacidad de transportarnos a otros mundos, de enamorarnos, de conmovernos y muchas cosas más. Hoy me encuentro disfrutando del talento, de parte del talento del Cirque du Soleil Sarkana que se presenta en Las Vegas en el Hotel Ariad. Me da muchísimo gusto saludar a Carlos y a Junior que me acompañan. Ellos son talento de este espectáculo, pero también son latinos. ¿Cómo están? Qué gusto verte. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, gracias por visitarnos en Las Vegas. ¿Qué tiene? Dime una cosa, ¿qué tiene Cirque du Soleil que enamora? ¿Qué es lo que hace que logren transportarnos y conmovernos de la manera en la que ustedes lo han logrado? Bueno, el Cirque du Soleil es algo como mágico que toman los actos y los transforman completamente. O sea, va todo como una escenografía, lo que es la música, los aparatos, todo lo hacen diferente, por eso es algo como que original, único y aparte de eso, la música es en vivo. Es todo muy diferente, por eso se siente uno como la magia en el espectáculo, ¿no? Me queda claro que tiene que haber mucha disciplina para lograr lo que ustedes logran, pero muchos podríamos definir a Cirque du Soleil como perfección. ¿Cómo se logra esto? Bueno, por muchos años de entreno, cada artista tiene sus pasos para poder hacer un acto a la perfección y bueno, nosotros tenemos ya una experiencia de 11 años en lo que hacemos y es por eso que estamos aquí. ¿Cómo llegaste tú a Cirque du Soleil? Yo llegué hace dos años, fue por un casting también, que tuve la oportunidad y ya mi compañero ya estaba aquí hace 8 años y tuvimos la oportunidad pues de hacer el casting y llegar al Cirque du Soleil. Y la tuya, ¿cómo fue la experiencia de tu llegada? Porque me decías que fue en Europa tu casting. Bueno, sí, un amigo me hizo el casting conmigo y él fue el que como que me influyó para estar en él. Teníamos un acto, también trabajamos en México con ese acto, en Europa, empezamos en Colombia, ¿no? Y gracias a él y a mi esfuerzo y mi entreno, pude entrar al Cirque du Soleil. Después trabajé en un show y ahí me vine a este, conocí a Junior y ahí formamos nuestro acto, ¿me entiendes? Hicimos algo bueno, el mismo acto siempre, llevo un tiempo acá y Junior se ha actado muy bien, es tremendo artista también. ¿A ustedes les dan entonces la oportunidad de decidir qué es lo que quieren presentar? No, tú ya sabes, en el caso de nosotros somos artistas de circo tradicional, eso es lo único que hacemos, o como decir, lo único que sabemos hacer en nuestra especialidad, cuando, esa es la parte que se llama Guest Act, que te traen ya cuando tienes tu acto, o sea, no te lo enseñaron el Cirque du Soleil, ellos tienen su escuela y todo, a algunos le enseñan. Nosotros ya llegamos con ese acto, solo que aquí lo transforman y pues sí, nos vuelven más profesionales, más disciplinados, nos enseñan muchas cosas, teatro, cosas diferentes, para así crecer más como artista, pues así como lo hemos conseguido hasta ahora, hemos crecido más como artista durante todo ese tiempo que llevamos acá en el Cirque du Soleil. Obviamente tiene que haber constancia, pero cuando uno ve eso en el escenario y se queda sorprendido, el acto como el que ustedes realizan aquí, yo me atrevería a pensar que se tiene que nacer con un don, ¿tú lo crees así o no? ¿O simplemente con el puro empeño se puede lograr eso? Pues la verdad es que la mayoría que hacemos este acto, ya nacemos con ese don de hacerlo, es un acto muy complicado, un acto muy peligroso, arriesgamos mucho, trabajamos casi a 8 o 9 metros de altura, girando rotativamente y bueno, es algo muy peligroso, pero como le digo, nuestro año de experiencia, pues nos ha enseñado mucho a llevar este acto a la perfección. ¿Cómo darse cuenta que hay talento? O sea, es como te lo platican de repente que de chiquito se echaban maromas y todo el mundo decía, ¿tiene el talento o cómo lo descubres? Bueno, como nosotros hemos nacido en circo, ya nuestra familia tradicional de circo, yo me recuerdo que a los 10 años, 8 años, ya comencé a subirme a los trapezios, a subirme a hacer de todo un poco y de ahí ya uno dice, bueno, mira, esto lo haces mejor, dedícate a esto y con esas ganas, con ese entusiasmo uno lo sigue haciendo siempre. Y me imagino que se convierte en una familia, ¿no?, porque si no sería difícil estar lejos de tierra, ¿no?, y de tu tierra, de tu gente. Bueno, sí, ya es una costumbre, ¿me entiendes?, hemos cambiado muchos escenarios, muchos shows, aparte, antes del Circo de Soleil, ya como que te toca adaptar y te gusta, ¿me entiendes?, viajar, reconocer, ahora ya estamos estables en Las Vegas con nuestras familias, tenemos ya un guión de trabajo y sí, estamos muy contentes por eso, porque también tenemos nuestros ensayos, así podemos seguir progresando y no quedarnos solo ahí, es lo que nos gusta y especialmente en este acto hay que tener siempre constancia porque te requieren mucha física, ser constante, ¿me entiendes?, estar concentrado porque estar girando, girando durante 6 minutos es, tienes que controlar tu balance y todo, pero bueno, gracias a Dios estamos ahora y nos sentimos muy bien en este show. ¿En cuántas horas se traduce este esfuerzo en cuanto a preparación diaria contando gimnasio o elasticidad o todo lo que tengan que hacer de rutina de ejercicio diario? Bueno, nosotros tenemos unos entrenos por semana y durante el show nos preparamos 45 minutos antes de nuestro acto, estamos ya acá en los vestidores pues calentando, estirando el cuerpo para hacer nuestros 6 minutos de actuación. Y finalmente platícame por favor cómo es esta experiencia porque sé que antes Sarcana era un espectáculo itinerante, recorrieron partes importantes del mundo, fueron aproximadamente un millón y medio de personas quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de este show y ahora están ya permanentemente aquí en Las Vegas en el hotelaria y ahora nosotros podemos disfrutar de Sarcana en la ciudad del entretenimiento. Bueno, sí, antes de venir a Las Vegas el show andaba en un tour, lo que fue Nueva York, Moscú, Madrid, después volvimos a Nueva York, ahí ya en Nueva York nos comunicaron que habían decidido trasladar el show fijo al área casino, reemplazar otro show y hasta ahora pues es muy bueno, pienso que tiene uno más tiempo cuando es un show fijo porque sabe que Las Vegas es una ciudad de entretenimiento, los shows empiezan tarde, terminamos un poco tarde pero en el día tiene uno más tiempo para disfrutar la ciudad, está estable, no tiene que andar empacando las maletas, claro es excitante, el tour me encanta, pero ya después de tantos años en tour ya como que una pausa te llega bien y ahora este show va muy bien y nos gusta mucho y hemos conformado una familia, un buen equipo todos, no solamente nosotros y no todo el grupo de trabajo. Pues enhorabuena amigos, vamos juntos a seguir disfrutando este espectáculo fabuloso, son ya 8 los que están aquí en Las Vegas, de las más recientes adquisiciones es precisamente Sarkana, tiene un poquitito aquí y vale la pena que lo vean, felicidades y enhorabuena, un gran espectáculo el que ofrecen y que orgullo que sean latinos, son aproximadamente casi 200 personas las que están frente a los espectadores y detrás de, para lograr el éxito que ha tenido Sarkana. Amigos hemos llegado al final de una emisión más de Entre Viaje y Viaje, pero espero que hayan disfrutado tanto como yo con este programa dedicado al lado desconocido de Las Vegas. Yo soy Lourdes del Muro y les agradezco su compañía, pero recuerden que la próxima semana ustedes y yo tenemos una cita para juntos seguir haciendo lo que más nos gusta, Viajar.